Hola, mi nombre es Alejandra Álvarez, soy gerente de asuntos corporativos de Mainstream Renewable Power. Me gustaría formar parte del directorio de acción porque creo que puedo contribuir desde los distintos ámbitos en que me he desarrollado, desde medio ambiente a comunicaciones y comunidades. Tengo experiencia trabajando en medio ambiente en el Banco Mundial en Washington, donde desarrollé la estrategia de los próximos 10 años y hace 4 años trabajo en Mainstream, primero específicamente en comunidades y ahora en asuntos corporativos y comunidades. Mainstream es una empresa donde uno de sus valores principales es la sustentabilidad, por eso solo desarrollamos proyectos eólicos y solares que son de energía limpia y también tenemos una política muy fuerte de relacionamiento comunitario y de responsabilidad con proveedores, con todas las políticas internas y mucho trabajo en equipo. Creo que desde esa experiencia puedo contribuir mucho al directorio de acción en los distintos comités y en la organización de las distintas iniciativas que hacen en acción.